Y esto creo que va por acá Y este cable aquí y este palito Lo moveré para acá y listo Creo que mi nuevo medio de transporte Ya está listo Debo dejar descansar un poco mi globo He recorrido casi todo el planeta con él Esto es mucho más moderno El patimóvil Bien, ahora que está todo en orden Lo pondré en marcha En 3, 2, 1 Ahora ¿Y qué son todas esas luces? ¿Qué pasa? Ah, ¿a dónde estoy? ¿Qué pasó? Ah, qué miedo Oh, ahí hay alguien Veré si me puede explicar dónde estoy Hola amigo, por acá Hola Hola Oh, ¿qué es esa cosa tan rara? ¿Y quién eres tú? Soy Brian Filias Explorador y aventurero Y estoy perdido Ah, ¿me puedes ayudar? ¿Dónde estoy? Bueno, estás en Araucanía En la época de la colonia ¿Colonia? ¿Por eso huele tan rico? No sé de qué estás hablando Lo que huele son los árboles La tierra Sobre todo las araucarias Ah, la naturaleza Debe ser muy agradable vivir en este lugar tan pacífico Hasta hace un tiempo lo era Pero hace poco hubo una guerra Conquistadores españoles se han instalado colonizando todo Por eso es que estamos en la colonia Oh, ¿a eso te refieres con la colonia? A la época Debo haber inventado sin querer una máquina del tiempo ¡Soy genial! Aunque esté perdido y no sepa volver Cuéntame ¿Entonces no se están llevando muy bien con los colonizadores españoles? La guerra de Arauco fue muy intensa Nuestro pueblo, los Mapuche Han resistido más que cualquier otro La conquista de Chile se inició con la fundación de Santiago Durante las expediciones hacia el sur Se produce el primer contacto con el pueblo Mapuche Y los españoles Los cuales durante toda la colonia opusieron una gran resistencia A pesar de tener ventaja De igual manera el pueblo Mapuche Fue disminuyendo debido a las múltiples enfermedades Transmitidas por los europeos Los Mapuche tuvieron que adaptarse lentamente A las formas de supervivencia de los españoles Por ejemplo, la adaptación del uso de caballos El aprendizaje del uso de la espada Aunque jamás aprendieron a ocupar las armas de fuego También se realizaron contactos comerciales Entre estos últimos Figuraba la sal del lado Mapuche El aguardiente y herramientas de trabajo del lado español Como también el ganado por ambas partes O sea que los Mapuches eran grandes guerreros Y no se sometieron en su mayor parte a los españoles Por lo que terminaron haciendo tratados entre ellos Así es La constitución de los pueblos de indios Fue por parte de la política hispana Para asentar a los Mapuche En parte de las tierras ancestrales La encomienda como sistema de obligación de trabajo Provocó la disminución de los habitantes De las tierras ancestrales Debido al traslado de gran parte del poblado Mapuche A las haciendas Los traslados de población Desde un pueblo de indios a otro O de un pueblo a una hacienda Ayudó a la disminución de la población Mapuche En los asentamientos originarios Las encomiendas fueron asignadas Por mandato del español Para proveer de mano de obra El poder español Sometió a todos los hombres De entre 18 y 50 años A servir en la hacienda Lo que provocó Que en los pueblos de indios Solo quedase población infantil Jóvenes, mujeres y ancianos Muchos de estos Trasladados para servicio personal Facilitando así La ocupación directa De los terrenos abandonados ¿Entonces la encomienda Fue un sistema de esclavitud? Si que lo fue Sin embargo Los españoles No pudieron imponer su sistema En el territorio sur de Chile En territorio Mapuche La dominación No surtió Los efectos esperados Por los hispanos La respuesta Se encuentra En la gran resistencia militar Que opuso El pueblo Mapuche Los Mapuche Logran resistir La ocupación española Logran sobreponerse A la penetración inicial De los hispanos Al establecimiento De los primeros fuertes Y ciudades en su territorio Y de la distribución De su población En encomiendas Después de numerosas batallas Los Mapuche Logran la expulsión Y el afianzamiento De una autonomía política Y territorial Sobre el espacio De la Araucanía Es así como surge El nacimiento De una frontera Y de un proceso De negociación ¡Qué bien! Entonces pudieron llegar A un mutuo acuerdo Las organizaciones Indígenas Mapuche Asumieron con mucha fuerza La importancia De los parlamentos Como fuente De legitimación A sus demandas Territoriales Y culturales Dos parlamentos Importantes fueron El parlamento De Quilín Y el parlamento De Negrete ¡Ah! ¿Y cuáles fueron Las consecuencias Entre toda esta relación Entre indígenas Y españoles? Te puedo hacer Un resumen de todo Primero La implantación Del sistema de hacienda La consolidación De los pueblos De indios Y la encomienda Y luego La guerra transforma De manera radical La sociedad Mapuche Ocurre Un abrupto descenso En el número De población Debido a los muertos En batalla Y a los muertos Por la peste Que traían consigo Los españoles La sociedad Mapuche Que hasta ese momento Era cazadora Recolectora Y horticultora Se transforma En una sociedad guerrera Los Mapuche Rápidamente Dominan Las técnicas Ecuestres Transformándose En grandes Jinetes Pero también El caballo Condicionará El tipo De economía Que va a adoptar Los Mapuche Después de la guerra Significará Cambios En el tipo De desplazamiento Y también Será objeto De intercambio La evangelización Realizada Por los españoles Así como La aceptación Y conversión De la población Mapuche Al cristianismo Trae consigo Consecuencias Como dejar Las prácticas Y autoridades Religiosas Mapuche Y la incorporación De elementos externos Como cruces Figuras de vírgenes Y santos Que van suplantando La simbología Y significados Religiosos Propios Y también La mezcla racial Entre ambas Poblaciones Y el inicio De un proceso De mestizaje Que daría origen A la población Chilena Que habitaría Después Estos territorios Oh que interesante Todo esto Son nuestros propios Orígenes Como chilenos Fue un gusto Conversar contigo Y espero Que los niños En la sala Sigan escuchando Lo que tiene que decir Su profesor O profesora Ellos les podrán Hablar mucho más Sobre el tema Ahora me pregunto Cómo podría Volver a mi época Tal vez Si aprietas ese botón Que dice Volver a mi época Ah tienes razón Lo apretaré Adiós amiguito mapuche Gracias por todo Adiós amiguito